O sea, yo, vigila que no venga nadie mientras Guille pinta la pared. Pero apúrate, Guille, pues no fundas. Bien, vas a joder un año nuevo. O sea, huevón. Ese es Guille y es un fundamentalista del rock and roll. Esto es rock, no lo hace pura mierda. A mí me gusta traficzado. Señorita. Bobby es un personaje peculiar. Se lo da de Casanova, pero nadie le conoce ni media conquista. Mi primo Pablo dice que me va a enseñar a levantar. Este es un capo, creo que siempre lo hace porque es maoísta. ¿Qué cosa es maoísta? Creo que tiene que ver con cosas afrobáticas, no estoy seguro. ¿Por qué siempre dices camarada? Porque soy maoísta. Lo hace no. A mi hermana Bea le encanta decir que representa a todas las mujeres y a la promesa de un futuro con libertad. Pues porque yo represento a todas las mujeres y a la promesa de un futuro con libertad, por eso. ¿Ya vieron a los nuevos vecinos? ¿Eh? ¿Qué esperas ahí para... ¡Papapapapapapa! ¡Papapapapapapapapapá! ¡Vaya, corriendo, voy a ir! ¡Ahorita voy, voy, voy! ¡Chao, voy, chao! ¡Maricón, maricón, 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 maricón! ¡Maricón! ¡Maricón! Les presento a nuestras nuevas vecinas, Susana y su encantadora hija, Emma. ¿Eres hippie? El primo Pablo dice que todos los hippies son unos pesonientos. Que es hippie, prefiero el término Q. ¿Qué es Q? No sé. ¿Te das cuenta que nunca hemos sido a un concierto? Ya, ¿y qué propones? El próximo fin de semana hay un emalgalín por tu grado Yo digo que vamos Ya, vamos, 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 sí Tú convences a mi viejo que el rock and roll no es un ritmo de enfermedad como siempre dice No hay nada como el rock para que todos tus sentidos se pongan en alerta Y puedas sentir como cada nota que flota en el ambiente Se mete por debajo de la piel, muy adentro tuyo Y de pronto, está ya Ahí está, rock and roll 68, la ópera prima de Gonzalo Benavente Que va a estar obviamente compitiendo en el apartado de óperas primas ¿No es cierto? Ahora, pero el Evangelio de la Carne de Mendoza promete Promete muchos, bastante, diría yo, está en un nivel de las películas otras que son muy fuertes Yo ya me puse el pin, yo estoy feliz, de 9 al 17 Acá está, gracias por el, miren hay una guía, todos los cinéfilos vamos a estar de fiesta ¿A partir de qué hora hay cine? Miren, acá está la guía A partir de las 12 del día realmente hasta la mañana Ah, yo voy a ver tres, por lo menos antes de venir aquí La verdad es que sí vale la pena Sí, claro Son películas que no suelen quedarse Aquí está toda la guía, chicos, para quien quiera Edgar Saba, ustedes lo buscan y él les regala Yo les regalo Me va a matar Edgar Y van el nombre tuyo, por supuesto Por favor, ahí ya, podemos hacer eso ya Tres premiados que vamos a seleccionarlos en el Facebook Que además nos digan, ahí está, por qué les gusta ir al cine Y después van y le piden a Edgar Saba Qué lindo está el afiche, está muy bien Edgar, felicitaciones Además ha habido muchos juegos con el afiche Sí, me encanta Con respecto a adivinar las películas Ahí está, del 9 al, yo dije que ya había empezado Es que es mi pasión, es el cine Del 9 al 17 de agosto en Lima, todo es cine Las entradas, es el gran tormento para nosotros Ya, ¿cómo es? Las entradas se pueden adquirir en el mismo Centro Cultural de la Universidad Católica Que si ya se empezó a vender a partir del domingo Ok Hay todavía entradas Si van de tu parte, con toda seguridad, no van a hacer cola Vayan a de mi parte y buscan a Edgar Saba Edgar, si no les cumples, te van a matar en Twitter, ¿ah? Sí, pero tienen que ir de tu parte O sea, tienen que hacer cola primero aquí para entrar al canal Ah, ya, ah, ya, claro Primero cola aquí, perfecto Pero también en todos los cines planes Ah, fundamentalmente en el Alcázar, en San Borja, en San Miguel, en Primavera Ahora también quiero decirte que El nuevo del que está en San Borja, el de Rambla también Claro, por supuesto Ah, perfecto Ahí hay un cine premium, ¿sabes? Sí, por eso, ahí está Me encanta Ah, fantástico Bueno, ha sido el Basadre también, ¿o no? Está perfecto el cine de Basadre Lo que pasa que estamos haciendo en esta oportunidad el convenio con los CinePlanet En Villa El Salvador Y también en el interior del país Y estas haciendo provincias Sí, estamos haciendo en Cusco, Iquitos, Arequipa y Trujillo Ah, ¿desde este año o desde el...? Lo hemos hecho antes con una sola sede, pero ahora lo hemos ampliado a varias sedes Lo máximo Y en el interior las entradas son gratuitas ¿Gratuitas? Sí Ah, no, por favor, ya Si alguien no vaya, pues es que... Sí, a mí me parece que esto es un proyecto muy importante No, te tenemos que agradecerlo, pero bueno Y hay tres funciones al aire libre ¿En dónde? El sábado 10 en la Plaza Itales, una pantalla gigante Sí El domingo 11 en el Parque de la Exposición Ya Y el viernes 16 en Villa María del Tronco ¿Qué se va a proyectar? Este... Tienes que mirar en la guía Acá, ya, yo lo miro en la guía Bueno, yo pongo, yo lo pongo en la página Por favor, coméntame Y le hago con respecto a este... A lo del Festival de Cine ¿Cómo empezó? Y rápidamente, si me das dos segundos Sí, por favor Además de los homenajes a Alexander Payne Que si no es una figura tan mediática como, obviamente, Gloria Pires Y siempre homenajeamos a una personalidad peruana Pues en este caso, Eli Debrero Me refería a Alexander Payne Que crea una figura de cine independiente Que va a poder, a través de las charlas que va a tener con los cineastas peruanos Y latinoamericanos que vienen Porque en realidad, ya esto se ha convertido en un festival internacional Por supuesto Porque viene gente de Francia, de Serbia Viene gente muy importante Estamos esperando a unos 150 invitados Y yo creo que este año vamos a superar los 250 mil espectadores Perfecto Ahora, hay algo que sí creo que es muy interesante mencionar Eso empieza por una... Hablábamos hace un momento en la pausa De la importancia de la ética Sí, claro Y creo que, en realidad, esto viene por la convicción Un día no solamente cultural, sino ética de la Universidad Católica Por el apoyo a la cultura Y, obviamente, en este caso específico A la creación de un festival de cine Pero hay algo muy interesante Ya el festival de cine se ha convertido No solo en... En un referente No solo en una decisión cultural Sino casi... Un fenómeno cultural, sino también social En donde ha participado En un principio Una institución académica Y también La empresa privada Que se ha ido uniendo Sin ningún Resquemor Y, es más Muchas veces Se han unido marcas De la misma categoría Es decir, han habido gaseosas, por ejemplo Sí, claro Pero no han tenido problemas Porque se trataba de apoyar al festival Por supuesto Y luego Ha entrado, por supuesto El Estado Que ha decidido Apoyar siempre el festival Entonces creo que... Maestro, yo lo único que tengo que... Eso es muy importante Sí, y lo único que tenemos que hacer Los peruanos es agradecer Primero tu gestión Obviamente a la Universidad Católica Por haber hecho esto Soy testigo, además de los inicios Y voy a gozar A partir del 9 Gracias por el regalo Además me encanta Que es esto Es una bolsa reciclada Muy bien, ¿eh? Sí, sí Muy bien Hay que apoyar a todo lo que se ha reciclado Edgar, todos estos días De hecho vamos a volver a vernos Invitaremos aquí a los actores Por supuesto Merecido homenaje Para la señora Eli de Brero Y gracias Edgar Por lo que has hecho por el cine En verdad Nos has regalado un festival De alto nivel Y gracias a ti Por apoyarnos a difundir Por supuesto señor Entonces ya Todos avisados Vamos a poner en la página de Facebook Toda la cartelera Voy a tratar Talía me va a matar Pero Talía hay que hacer esto Porque hay muchos cinefilos en el Perú Hay tres proyecciones En lugares públicos Eso va a estar maravilloso En plazas Y por supuesto Los provincianos ya no se pueden quejar En mi tierra no he escuchado Pero algún día en Huancayo El festival de cine Nos vemos hasta mañana Disfruten Que ya viene A partir del 9 Películas de América Latina Para el mundo Hasta mañana Chao A partir de la noche Esa es la duda